... Esta convocatoria delante de la Corte Suprema dijo que usted puede ir presa. ¿Teme usted esta situación? ¿Tiene miedo de ir presa? No, no, no. ¿De qué agencia sos? De Radio Mites. Bueno, me gusta que se identifiquen cuando te hablan. No, no dijo eso. Raúl Zaffaroni dijo que si se agrava la situación económica y esta gente del gobierno quiere distraer a la opinión pública, puede suceder eso. Dijo, no, no, no. Si se agrava la situación económica del país. No le cambies las palabras a Zaffaroni. Bien, gracias. ¿Tiene miedo de ir presa? La verdad que con esta Constitución, con este cródigo de procedimientos, este código de penal, evidentemente que no. Pero no distorsionen las palabras del doctor Zaffaroni, porque lo dijo mi querido amigo periodista, porque el gobierno todos los días saca un conejo de la galera para distraer a la gente de la situación económica. Ahora también me parece que la idea, por lo que también está pasando algún otro dirigente político de nuestro espacio político, que fue candidato a presidente también, me parece que lo que esta gente quiere fundamentalmente es armarle causas penales a todos aquellos que ellos piensan pueden ser candidatos o pueden obstaculizarle una elección. ¿Qué piensa de toda esta gente acá? Para usted es una persecución. La última, Cristina. Gracias.